Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más, en donde vamos a hablar en este caso de Toolbar. Como he dicho, no nos vamos a meter a fondo. ¿Por qué? Porque para explicar el Toolbar, primero, como son bastantes cambios los que se han hecho, primero tenía que explicar a lo mejor la parte de Material Design, de los nuevos elementos y todo eso. La verdad es que todavía nos hace falta. Entonces, vamos a explicar en principio lo de Toolbar. Pueden ir a un buscador, teclean Toolbar y, obviamente, si quieren, le agregan Developer Android para que sea más rápido de encontrar, pero se van a la documentación oficial. Y aquí tengo tres enlaces en donde ustedes van a encontrar toda la documentación oficial. Pongan el stop al video, pueden copiarlo y pegarlo. Bueno, no, pueden verlo y transcribirlo, ¿vale? Pero van a ver que aquí está toda la información. La más interesante es esta que vamos a encontrar en este artículo que se escribió el 22 de octubre del 2014, ¿vale? Este es de los más interesantes. Y, de hecho, pues, lo escribió el que dice aquí, Android Developer Relations, que es ScreensBains. ¿De qué trata esto? ¿De qué queremos hablar de este capítulo exactamente? Bueno, con el Toolbar, como tal, tenemos diferentes opciones. Lo importante es saber que, bueno, aquí el artículo hace referencia al AppCompat, que es la nueva forma, bueno, sí, la forma que tenemos para trabajar nuestras activities, ¿no? Ya pasa de un lado las otras clases que tenemos. De hecho, el Action Bar Activity y todas ellas. Y ahora nos centramos con el AppCompat. Ahora, ya que sabemos que el AppCompat es la que nos va a servir, vamos a entender un poco de qué trata el Toolbar, de qué va. Y para eso vamos a ir a la documentación específica del Toolbar, esta que tiene aquí. Y la clave es decir, darnos cuenta, que dice Toolbar Widget. O sea, que este widget le da ciertas características al Toolbar que antes no tenía. ¿Cómo qué? Como que lo podemos poner, lo podemos quitar. Es un poco más flexible al ser un widget, como los widgets en natural son. O sea, la palabra widget, la que utilizan ustedes luego para descargar aplicaciones, o configurar, o X, Y, cosa. De eso, a eso nos referimos con widget, ¿vale? Y el Toolbar en resumen, o bueno, para trabajar el Toolbar de esta forma, necesitamos sí o sí el AppCompat, eso de cajón. Y fijar nada más que estamos haciendo bien la importación. A mí hace rato en unos videos, vieron que yo estaba poniendo Toolbar nada más. Y no, necesito el Android.Support.V7.Widget.Toolbar. Esas son las que yo necesito, ¿vale? Entonces, ese es exactamente lo que vamos a trabajar. Y con ese estamos trabajando, eso es parte de la explicación. Y muy importante porque puede ser que alguno de ustedes haya puesto el otro Toolbar, como me pasó a mí, y no haya entendido por qué. Esa es la que tiene el soporte, la que trabaja con las últimas versiones. Y lo importante es entender que hay dos formas de trabajar con el Toolbar. Aquí las tenemos descritas, pero se las platico rápido. El Toolbar nos va a funcionar como el Action Bar. O sea, todo lo que hacíamos con el Action Bar, 99%, bueno, 95. Podríamos hacerlo ahora con el Toolbar. En realidad podemos decir que hasta el Toolbar tiene adentro el Action Bar, ¿no? De hecho, podemos ver el código. Vamos a abrir aquí el código. Y vemos que es al revés, perdón, me equivoqué. El Toolbar está dentro del Bar Layout. O sea, que esto se complementa. Vamos, eso es muy importante. Porque no un elemento excluye al otro. ¿Se pueden trabajar separados? Sí. ¿Se trabajan juntos? Sí, también. ¿Vale? Entonces, eso depende del efecto que queramos hacer, o de la necesidad de la aplicación. Vale, ya he explicado esto. Ahora tenemos la segunda forma de trabajar el Toolbar, que es solo. Como vemos, una es con el Action Bar y una es sola. ¿Vale? En este caso estamos trabajando. Cuando trabajamos solos, perdón, significa que estamos teniendo, no vamos a tener el soporte que teníamos para el Action Bar. Y entonces, ¿cómo qué casos podemos querer? Aquí lo dice, de hecho. En casos donde necesitamos más de un Toolbar, no tiene sentido tener un Action Bar para tres Toolbar. No funciona. No va así. Entonces, en esos casos que necesitamos dos, tres, bueno, pues, aislamos el Toolbar y lo dejamos por separado. ¿Vale? Esa es más o menos la explicación del Toolbar. Me gustaría explicarlo más a fondo, pero para explicarlo más a fondo necesitamos tener otros conceptos. De hecho, hasta conceptos de Material Design, para que se entienda a su totalidad. Pero con esto nos sirve para esta parte que estamos haciendo con los Tabs. ¿Vale? Entonces, por ahora quédate con lo que acabamos de ver y nos vemos en el siguiente capítulo. ¿Vale? Hasta luego. ¡Vale!